Gracias por continuar con nosotros en UJAD Noticias. Este miércoles inicia la aplicación del examen de admisión a la UJAD para el ciclo febrero-agosto 2022. Este día se contaron los exámenes y se distribuyó el material en las diferentes divisiones. Vamos a ver. Este martes se inició con el conteo y distribución del examen del Ceneval para el proceso de admisión a la UJAD del ciclo febrero-agosto 2022. Personal del Ceneval trasladó 18 cajas con las pruebas al lugar donde se realizaría esta actividad. En total se aplicarán 1.114 exámenes a los sustentantes del miércoles 1 al viernes 3 de diciembre. Este material se recepcionó el día viernes y se resguardó en la dirección de servicios escolares. Como ya saben, nuestro proceso es, en el momento que las cajas llegan, se resguardan en la sala de servicios escolares. Fueron 18 cajas las que se recibieron. Se ingresaron esas cajas, quedaron resguardadas desde ese día hasta el día de hoy, que se abrió la puerta. Esas puertas son selladas. Este no hay acceso de ingreso de ningún personal. El primer día se aplicarán 446 exámenes en total en DACEA, DACA, DACSI y en DAEA. El jueves 2 de diciembre a 495 sustentantes y el viernes 3 a 173. El examen iniciará a las 9 de la mañana y tendrán tiempo hasta la 1.30 de la tarde. Cabe mencionar que los aspirantes tienen que estar dos horas antes en la división que le corresponde. Los sustentantes tienen que ingresar. Para poder ingresar a sus sedes deberán llevar sus cubrebocas. Únicamente podrán accesar con el material que se les comentó en una entrevista que también dimos, que es su comprobante de ingreso al examen de selección impreso, una identificación oficial, su lápiz, goma, borrador y una calculadora que no sea científica, únicamente sin mochilas, sin libretas, sin audífonos, todo ese tipo de cosas que en realidad no van a requerir para el momento. Igual en el caso de dispositivos móviles teléfonos, en el caso de que ingresen con estos, una vez ingresando al aula donde será la aplicación, no podrán hacer uso de ellos. Esta es la tercera aplicación del examen de admisión en este 2021. Al ingreso de los aspirantes a las divisiones académicas se les tomará la temperatura y se le aplicará gel antibacterial. Con imágenes de Luis López e información de Armando Cortés, UJAT Noticias.